La Cumbia Romántica Y la fuerza de la cumbia Sabroso Vaya Churrito Con sentimiento Llegaste a mi vida Cansada marchita Llegaste a mi Dijiste te quiero Por ti yo me muero No te dejaré Y te marcaste Dejándome solo Y me abandonaste Sin más compasión Y me dejaste Llorando tus besos Ahora mi vida Ya no te dejaste Naomi Belén Siempre en mi corazón Oye mami Esto es Con mucho sentimiento Ángel Olvera Yo llegué a tu vida Cansada y marchita Llegué hacia ti Yo Yo Te di que te quiero Por ti yo me muero No te dejaré Ahora Ahora Espero que estés Hoy arrepentida Espero lo estés Ya no te quiero Ya no te amo Te odio y maldigo Con todo mi ser Ya no te quiero Ya no te amo Te odio y maldigo Con todo mi ser Oye mami Y dices que me quieres Y me quieres trabajando Con Ángel Olvera Fuerte el aplauso El aplausito sabroso Eso es Ángel Olvera Y la fuerza de la comunidad